Tu bebé se acaba de dar un golpe y no sabes si tienes que llevarlo a emergencias o no. En este video te voy a contar todo a lo que tienes que estar atenta. Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paula Burgos. Aquí hablamos de tips útiles para todos aquellos que tienen niños en casa. En este video estaremos hablando de todo lo que tienes que estar pendiente si tu bebé se ha dado un golpe en la cabeza. ¡Comenzamos! ¿Qué hacer si tu bebé se golpea la cabeza? Conozco de primera mano lo terrible que es cuando un bebé se golpea la cabeza. Donde todo ocurre de alguna manera como en cámara lenta y en un abrir y cerrar de ojos, se cae al piso, hay gritos, llanto y en cuestión de segundos aparece el temido chichón. Si estás viviendo esto, ahorita mismo colócale hielo en el golpe a tu bebé mientras te explico qué debes hacer. Primero tienes que respirar. Respira hondo, intenta mantener la calma porque una mamá ajetreada, acelerada, que no coordina, no nos sirve. Aunque no lo creas, los golpes accidentales en la cabeza son una de las lesiones más comunes entre los bebés y niños pequeños. Pero yo entiendo que saber esto no va a hacer que dejes de revivir esa escena de terror en tu cabeza mientras piensas, ¿qué pude haber hecho yo para que esto no sucediera? ¿Qué mala madre soy? Tranquila, es normal sentirnos culpables. Y por supuesto, siempre debemos estar conscientes de asumir si fue o no fue nuestra culpa por nuestro descuido. Pero, repito, los golpes en la cabeza relacionados con caídas son sumamente frecuentes. En general, se deben en gran parte a la estatura y el desarrollo físico del bebé. No son culpa completa de los padres. Recordemos que las cabezas de los bebés suelen ser proporcionalmente más grandes que el resto de su cuerpo. Lo que facilita que pierdan el equilibrio. ¿Por qué la cabeza es la que se lleva la mayoría de los golpes? Debemos saber que la fuerza física y las habilidades de los bebés cambian constantemente. Lo que afecta su estabilidad y coordinación. Al tener un paso inestable, entran en zona de riesgo cuando encuentran superficies nuevas, disparejas o un objeto divertido hacia el cual quieren correr. Esto, junto con la tendencia de los bebés de participar en movimientos peligrosos como trepar, saltar o hasta intentar volar simplemente porque es divertido, puede ser la ecuación perfecta para una horrible caída. De hecho, los golpes más famosos en la cabeza son por deslizarse en la bañera, caerse hacia atrás, caerse de la cama, caerse después de subirse un mueble, caerse hacia adentro o hacia afuera de la cuna, caerse mientras utilizan un andador para bebés o incluso caerse junto a los columpios del jardín. Debo destacar que la gravedad de la lesión está relacionada con la altura de la cual se cae el bebé. Así que si tu hijo se cae de una distancia más alta que a la de una cuna o cama, tiene mayor riesgo de sufrir una lesión grave. Pregunta importantísima, ¿cuándo debemos correr al hospital? Hay algunos síntomas a los que debemos estar sumamente pendientes, por ejemplo, sangrado o descontrolado, un punto blando protuberante en el cráneo, un moretón excesivo, vómito o convulsión, somnolencia, dificultad para permanecer alerta, pérdida de conciencia o no responder a la voz con contacto. Cuando tengas sospecha de una lesión en el cuello o columna vertebral o cuando notes que tiene dificultad para respirar, es momento de llevarlo a emergencias. Por cierto, una pregunta, ¿cómo va el video? Bien, si es así, suscríbete. También es importante que prestes atención a estos otros síntomas. Podemos clasificar las lesiones de moderadas a severas. Las lesiones moderadas de la cabeza se consideran cerradas, lo que significa que no incluyen ninguna fractura en el cráneo o lesiones cerebrales subyacentes. En estos casos, la hinchazón y una protuberancia grande o un moretón en la piel pueden aparecer sin ningún síntoma adicional. En las lesiones severas podemos encontrar fracturas de cráneo, contusiones, que es cuando el cerebro se lesiona, conmociones, que es cuando el cerebro se agita o sangrado en el cerebro alrededor de sus capas. ¿Cuándo debemos observar y esperar con paciencia, pero siempre alerta? En la mayoría de los casos, observar y esperar es el procedimiento adecuado después de una protuberancia menor en la cabeza del bebé. Pero mi recomendación es que siempre tengas a la mano el número de tu pediatra. Solo él puede asesorarte qué hacer en estos casos. Ten presente cualquier cambio en el comportamiento de tu bebé en las siguientes 48 horas después del accidente. Y realiza lo siguiente. Primero, aplica hielo. Sé que no es fácil, tu bebé va a detestar esto, pero es necesario. Así que sí, aplica hielo en el golpe hasta donde tu bebé lo tolere. Por cierto, si te ha gustado mi cintillo o mis accesorios, puedes encontrarlos todos aquí. También debes verificar los cambios en el tamaño de su pupila. Monitorearlo mientras está durmiendo, durante la siesta y en la noche. Y por supuesto, si estás preocupado, llama al pediatra para que te guíe. ¿Cuándo es necesaria la llamada al pediatra? Tú conoces mejor que nadie a tu bebé, así que si estás remotamente preocupada, no dudes en llamar a tu pediatra y por supuesto, preguntarle consejos expertos sobre qué debes hacer en estos casos. Es posible que quiere evaluar a tu bebé por precaución y documentar la lesión para su registro médico. Para evaluar una lesión en la cabeza, el pediatra o el médico de la sala de emergencia puede preguntarte cosas como cómo ocurrió la lesión, qué estaba haciendo tu bebé antes de la lesión y qué síntomas experimentó tu bebé después de la lesión. También podría hacer una serie de exámenes neurológicos, observar los ojos de tu bebé y la respuesta a la voz y contacto, además de un examen físico general. Aunque es poco frecuente, el médico podría aconsejarte ir a la sala de urgencia más cercana para una evaluación, diagnóstico o cuidados críticos inmediatos. Además, es posible que quiera observar a tu bebé por unas horas en una versión médica del periodo de observación y espera, pero como dije, es poco frecuente, así que tranquila. Por cierto, quería invitarte a que me sigas en mi Instagram, te lo dejo por aquí, Paola Burgos TV, allí divulgo información de este tipo que sé que te va a interesar, además de que la comunicación conmigo es mucho más fácil, así que te espero por allá. ¿Cómo tratar la lesión en la cabeza de un bebé? El tratamiento de las lesiones en la cabeza depende de la gravedad. En casos moderados, el hielo, descanso y mucho cariño son la mejor medicina. Para las lesiones más graves, es importante seguir las indicaciones del médico. Usualmente, solo las lesiones traumáticas severas en la cabeza requieren intervención hospitalaria crítica, que puede incluir tratamientos médicos y quirúrgicos, al igual que terapia física. Ya para finalizar, te daré unos consejos para evitar protuberancia o lesiones en la cabeza de tu bebé. Debes asegurar las puertas y ventanas, estar atento de áreas que estén mojadas en el piso, coloca alfombras antideslizantes en la bañera y alfombras en el piso del baño. Por favor, asegura los muebles con firmeza, con firmeza, con firmeza, con firmeza. Por cierto, te voy a dejar por aquí un video donde hablo sobre seguridad en casa para los bebés. Créeme, necesitas verlo. Otros consejos útiles son estos que te dejo aquí. Por cierto, si te ha gustado el video y has aprendido algo, suscríbete. Es normal que te preocupes, pero puedes estar seguro de que las protuberancias menores en la cabeza no causan una lesión cerebral grave ni requieren atención médica de emergencia. Sin embargo, siempre llama al pediatra de tu hijo o busca atención médica de emergencia si consideras que es necesario. No lo dudes. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido. Si fue así, espero que se suscriban, que compartan el video y nos vemos en mi Instagram. Adiós. Por cierto, si te han gustado mis cintillos o mis accesorios, los puedes encontrar todos aquí. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.